Hola, soy Víctor Contreras y bienvenida o bienvenido a mi canal de dietas fáciles para bajar de peso. Gracias por tomarse unos minutos para ver o leer esta información. El tema que veremos hoy es, que no comer para adelgazar, perder peso sin hacer ejercicio, como tomar decisiones saludables a su dieta para perder el exceso de peso. Lo primero es aceptar, antes de ir más lejos en esto. No se recomienda que trate de bajar de peso sin hacer ejercicio. Si usted está tratando de perder peso, entonces debe hacer algún tipo de ejercicio regular, o actividad física, para quemar las calorías extra y dar forma a su cuerpo. Para aquellas personas que no tienen absolutamente ninguna motivación para hacer ejercicio y para adelgazar, esto se puede hacer con un poco de artesanía y de planificación. Lo primero que debemos entender es que para perder peso, usted tiene que tener una reducción de calorías en algún momento, esto podría ser de su dieta, o podría ser con ejercicio. En este caso, nos centraremos en las opciones de la dieta y el estilo de vida que se realicen. Vamos a empezar por mirar la cantidad de calorías que se consumen a diario. Esto es importante, porque lo que necesita saber, es la cantidad de calorías que usted está tomando. Esto se puede hacer muy fácilmente con un diario de alimentos simples, o planificador. Este planificador también contendría detalles de los alimentos que usted come todos los días durante toda la semana. La razón por la que usted necesita registrar los alimentos que come con el gasto de calorías, es para que usted pueda identificar los alimentos con alto contenido calórico que pueden causar aumento de peso, y que pueden hacer, de la pérdida de peso un problema. Como usted no está haciendo ejercicio, este paso no puede ser pasado por alto. A continuación, hay que revisar exactamente lo que está comiendo. El contenido de la comida se registrarán en el planificador de la comida para que pueda identificar cada grupo de alimentos y reconocer el valor nutricional, si los hubiere. Esto es lo que le permite identificar los alimentos con alto contenido de calorías y sustituirlos por alimentos bajos en calorías. Como necesitamos una reducción de calorías de su dieta, tenemos que saber qué alimentos están proporcionando la mayor cantidad de calorías. Ahora podemos, centrarnos más en qué alimentos y bebidas debe consumir diariamente para adelgazar. El agua es una buena opción para empezar. Es una buena práctica beber un vaso de agua con cada comida que usted tiene. Cuando usted bebe agua, está reduciendo las posibilidades de que coma de más, ya que el agua le ayudará a sentirse más lleno con cada comida. Otro problema común al que el cuerpo se enfrenta, es la diferencia entre el hambre y la sed. A veces pensamos que tenemos hambre, cuando tenemos sed, por tanto, que comemos más alimentos, lo que provoca el aumento de peso y, a su vez, puede ser contraproducente para la pérdida de peso. El agua debe reemplazar las bebidas azucaradas en su dieta. Las bebidas azucaradas son generalmente muy altas en calorías y otros edulcorantes artificiales. Estos tipos de bebidas carbonatadas pueden consumirlas únicamente como un regalo, cuando cumple alguna de sus metas, pero no deben ser la bebida principal en su dieta. En lugar de ver el tamaño de las porciones, usted tiene que contar las calorías, si quiere perder peso sin ningún tipo de ejercicio. Usted debe quemar más calorías de las que se consumen, de lo contrario usted no perderá ningún peso. Hay varias maneras en que usted puede realizar un seguimiento de la cantidad de calorías que come, planificadores de alimentos y aplicaciones móviles ofrecer soluciones útiles para esto. La siguiente cosa que hacer, sería el BMR, su tasa metabólica básica. Incluso sin ningún tipo de ejercicio, se están quemando calorías con solo estar vivo. Cuando usted sabe lo que su BMR es, sabrá cuánto espacio tiene y, en consecuencia, puede ajustar su dieta. El rango de peso saludable es perder aproximadamente de 1 a 2 libras por semana. Este es un paso seguro y no sufriría de hambre para mantener a esta línea. Una libra es igual a, 3.500 calorías, por lo que se necesita un déficit de 500 calorías cada día, para llegar a esta reducción de peso saludable. Otra buena estrategia. Cuando se trata de la dieta, es comer más alimentos que le dejan lleno durante más tiempo, así como mantener su metabolismo ocupado al mismo tiempo. La mejor manera de hacer esto es centrarse en los alimentos que son altos en fibra tales como ciertas frutas, frambuesas, peras y manzanas, vegetales, brócoli y guisantes. Las legumbres y frutos secos, cereales integrales como espaguetis, copos de salvado y cebada. Tomando bocados más pequeños cuando usted come, también es una buena manera de reducir las cantidades de alimentos que está comiendo. Esto le ayuda a comer más lentamente y a reconocer cuando se está satisfecho completamente, para evitar el exceso de comida. Asegúrese de consumir el desayuno. El desayuno es la comida más importante del día y esto no debe ser omitido, incluso si usted quiere adelgazar. La pérdida de peso saludable, es acerca de comer comidas más pequeñas cada 3 a 4 horas, esto le dará la energía primaria, y la tasa metabólica, sin pasar hambre. Quien omite el desayuno, es más propenso a comer en exceso en su próxima comida. Por otro lado, hay varios métodos y sistemas para bajar de peso que son un experto en el campo de la pérdida de peso con los tratamientos naturales que están disponibles, y que son útiles y hasta la fecha son unas de las fuentes de información más eficaces para cualquier mujer, u hombre que está experimentando el sobrepeso. Solo asegúrese de visitar las siguientes páginas web que se han seleccionado y que se recomiendan para adelgazar lo más sanamente posible. En donde encontrará muchos más consejos, tratamientos y remedios para mejorar su estado físico y adelgazar de forma natural y para mantenerse elegante y radiante para siempre, conozca estos sistemas que lo guiarán de la mano, ya que le puede cambiar la vida. Solo haga clic en el link o enlace de la dirección de debajo de su elección, en la descripción del video, para ser redirigido y recibir más ayuda. Gracias por ver o leer esta información. Verse bien le hace sentirse aún mejor. Buena suerte en su búsqueda y vuelva pronto. fuente y dirección de la página. Htpp, dos puntos, doble diagonal, dietas fáciles guión medio, bajar de peso, blogspot, punto, com. Escríbalo en su barra del buscador todo junto y en minúscula, o de clic en el link de la descripción. Si has sentido este video de gran ayuda regálenos un me gusta, para seguir inspirados y subir más videos con más frecuencia. Gracias por su apoyo, saludos y hasta el próximo video. Su servidor y amigo, Víctor Contreras.